¿Es usted una persona fumadora y quiere dejar el vicio? Una opción de apoyo es la clínica de cesación del tabaco en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se brindan por año cuatro talleres, los cuales se abren cada dos meses. Los resultados obtenidos son positivos. Las clínicas de cesación de tabaco en realidad han sido muy exitosas, porque hemos logrado que participen grupos de personas, cada taller tiene aproximadamente 10 a 20 participantes en Pérez Celedón, en el Hospital Escalante Pradilla. Y nosotros hemos logrado mantener alrededor del 70 al 80% de personas que participan en abstinencia al año de haber participado con nosotros. Eso es un logro que en realidad es nacional. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para dejar el vicio? Lo primero que necesita la persona es entender que lo que tiene es una enfermedad, que no es cuestión de voluntad. Igual su familia, igual sus amigos deben entender eso. No se trata de voluntad. Una vez que la persona se da cuenta que tiene una enfermedad, es candidata a venir a los hospitales, a venir a las clínicas, se convierte en un paciente, y hay tratamiento, y hay recomendaciones, y hay estrategias para que se mantenga sin fumar. Entonces, estas personas lo primero que deben hacer es sentirse motivadas, querer dejar de fumar, estar aseguradas, eso es muy importante para participar de las clínicas de cesación de la caja, se debe estar asegurado. Para las personas que no están aseguradas, ¿qué opción tenemos las clínicas del IAFA? Los interesados tienen que ir a Trabajo Social para inscribirse. Una vez que está motivado, venir y presentarse en el servicio de Trabajo Social, o venir el día de hoy en la mañana al hospital, inscribirse, y una vez que los jueves en la mañana, la inscripción en Trabajo Social es todos los días, en horarios de oficina, y la persona ahí inscribe, da su número, nosotros la llamamos, le hacemos una entrevista, vemos que califique para ser candidato para la clínica, y lo incluimos en uno de los cuatro talleres que hacemos al año. Por taller participan unas 20 personas. Un éxito en aproximadamente el 80%, que se han mantenido con nosotros, que vienen a las reuniones de ex fumadores, ellos se han mantenido sin fumar hasta el momento. Bueno, y sumado a ello, la gente que viene, porque si son 20, estamos hablando de 100 personas por año. Sí, y cada persona de estas, lo importante es que incluso ese porcentaje, que no ha dejado de fumar, se lleva todas las herramientas, y la educación, y lo que tiene que saber, y cuando esa persona, en los meses siguientes, años siguientes, lo intenta, tiene muchas posibilidades de éxito, porque ya lo conoce, porque ya tiene los manuales, porque ya sabe que estamos, porque nos buscan. Entonces tenemos incluso algunas personas, que en su momento, no dejaron de fumar en este taller, pero vuelven con nosotros, y lo dejan después. Esta clínica tiene casi 5 años, de funcionar en este centro hospitalario.